Bien, vamos a ver en el caso 16, el último ejercicio de esta guía, que nos pide definir la ecuación de las líneas coordenadas de las siguientes superficies e interpretarlas gráficamente. Entonces, primero entendamos una definición, yo voy a hacer una cita de la definición por el hecho de no copiarla del todo, y aparte porque la pueden encontrar en los apuntes, pero para entender el concepto. Fíjense que nosotros acá tenemos una superficie que está definida por este tipo de funciones con las que venimos trabajando hasta ahora. Generalmente cuando tenemos una función de R2 a R3 con las condiciones que hemos visto de funciones continuas y demás, esta función define una curva, define una superficie. Entonces, si nuestra función, por ejemplo, es de dos parámetros, u y b, y va a dar lugar a tres funciones cuyas variables son u y b, justamente, y las funciones son x y z, por decir algo, es un nombre convencional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros fijamos constante una de las otras variables? Bueno, lo que vamos a obtener es una curva, básicamente, y depende qué variable, o básicamente qué variable estemos fijando, la familia de curvas va a ser distinta, y justamente cada curva va a ser distinta a la siguiente, según el valor de la constante que elijamos tener. Entonces, cito la definición, la red de líneas coordenadas corresponde a la red de líneas rectas paralelas a los ejes en el plano de los parámetros, o sea, en el dominio u y b. Es decir, piensenlo de la siguiente manera, nosotros estamos hablando, en general, más allá de que nosotros en el ejercicio anterior armábamos toda una definición de x y z y demás, pero piensen que conceptualmente, en general, estas curvas, las superficies en general, salen de los siguientes. Si este es el dominio que es todo el espacio, perdón, esto es la imagen que es todo el espacio, el dominio sale de un plano que es absolutamente independiente y que cada punto o cada combinación lineal de esto va a dar origen a un punto distinto en x y z. Entonces, si nosotros nos movemos con rectas b constantes, que son las verticales, o u constantes, que son las horizontales, vamos a ir dibujando ciertas curvas en el espacio a raíz de la superficie que nosotros tenemos. Supongamos que, no sé, la superficie es un paraboloide, podemos dibujar una curva que sea un círculo, que sea una parábola, que sea lo que nosotros querramos acorde a cómo está parametrizada. Eso es un poco también lo que hace interesante la parametrización, porque nosotros podemos tener distintas curvas, o una misma superficie parametrizada con distintas curvas o con distintas combinaciones de vectores, y esas nos van a dar distintas curvas coordenadas. Bueno, vamos a empezar con un caso práctico, por ejemplo acá con la función v, que nos va a quedar coseno, seno y b. Entonces, nosotros acá habíamos dicho que, para este caso, sí, nosotros tenemos x, que nos va a quedar coseno de u, después tenemos y, que nos va a quedar seno de u, y después tenemos z, que nos va a quedar b. Nosotros, para entender geométricamente mejor esto, por ejemplo, tratemos de vincular u en una misma ecuación y b dejarla independiente porque no aparece ninguna otra. Como x y y están con coseno y seno, una forma sería solo con la identidad trigonométrica seno al cuadrado de u, más coseno al cuadrado de u, esto es igual a 1. Si lo hacemos de esta manera y lo reemplazamos directamente, vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado, esto nos va a quedar igual a 1. Con lo cual, lo que quiere decir esto es que, en este caso, esto va a ser un cilindro, fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a u, y z es igual a 1, y z es igual a b, o z es igual a z, lo que es lo mismo. Vamos a tener un R3, para estas tres variables, un cilindro centrado en el 0, 0, este es el 0, 0, 0, pero acá es centrado en esta parte, y con radio igual a 1, que es lo que vemos ahí a continuación. Pero igualmente estas no son las líneas coordenadas, sino que es el cuerpo geométrico que estamos viendo a continuación. Entonces, para las líneas coordenadas, por ejemplo, nosotros dijimos, u está entre 0 y 2 pi. Si nosotros, por ejemplo, ponemos constante, un valor de u, supongamos que nosotros ponemos u es igual a pi sobre 2, lo que vamos a ver con u es igual a pi sobre 2 es que vamos a tener determinados valores de coseno y de seno, es decir, van a ser ciertos valores puntuales, y z, o sea, va a ser un valor fijo, por ejemplo, pi sobre 2 en este caso sería este punto, si eso es la circunferencia, pero como z es variable, se trata de una recta que pasa por el valor de ese ángulo vertical. ¿Me explico por qué? El ángulo es fijo, o sea, que es cualquier punto sobre la circunferencia, y como el valor de z es variable, z varía a lo largo de todo este eje, entonces es esto que nosotros vamos a sacar. Entonces, todas las curvas con u igual a constante son rectas, digamos, paralelas al eje z, que pasan o cortan transversalmente a cada una de las circunferencias, y que son de un ángulo fijo. Si en cambio nosotros variamos z, por ejemplo, tenemos b es igual a constante, el mismo que si hacemos una traza o una línea de, digamos, igual no quiero confundir el concepto porque son cosas distintas, pero como acá la analogía se puede hacer, si nosotros usamos una curva de nivel o cortamos a la función con un z constante, el mismo que si fijamos z constante acá, por ejemplo, ¿sí? Lo que nos va a quedar efectivamente es este x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, para recapitular, esto, ¿sí? Esta curva es un cilindro, ¿sí? Todos los cilindros, todas las circunferencias cortantes o transversales al cilindro son cuando nosotros tenemos b es igual a constante, ¿sí? Vamos a dibujarlas acá en negro, y si en cambio tenemos u igual a una constante, en este caso estamos hablando de rectas paralelas al eje transversales y que depende justamente de un ángulo fijo y con z variable. Bien, en el caso b, ¿sí? Acá entre nosotros tenemos es x que vale u, ¿sí? En este caso, después tenemos y que vale b y z que vale esta combinación a continuación. Entonces, podemos expresar, por ejemplo, en este caso que z nos va a quedar como x al cuadrado más 4 por y al cuadrado, ¿sí? Es una forma de verlo también. Entonces, así con esta combinación que nosotros vemos acá, pensemos, si bien esto nosotros ya lo identificamos como que es un paraboloide elíptico, ¿sí? Porque al momento de cortarlo lo que vamos a tener son elipses, ¿sí? Por el hecho de que los coeficientes con y con x e y no son constantes y además está centrado en 0, 0. Esto está bueno que nos ayuda porque nos damos una idea de cómo sería el cuerpo geométrico y después tenemos que ver si las curvas que nosotros obtenemos o las líneas coordenadas nos dan la razón. Entonces, por ejemplo, en este caso esto va a ser un paraboloide, ¿sí? Va a ser un paraboloide más achatado en x y más alargado en y, ¿sí? Vamos a tratar de dibujarlo más o menos aproximadamente porque ya les digo, esto es algo aproximado, ¿sí? Y centraron en 0, 0. Entonces las curvas tienen que estar comprendidas en esta superficie. Entonces supongamos, si tenemos por ejemplo u igual a una constante, eso lo que va a ser es que en este caso la única variable va a ser y, o sea, y va a ser igual a b. En vez de usar x0, vamos a usar si x es igual a u. En este caso, para hablar de constantes, tomamos que x es igual a u lo vamos a identificar como x sub 0. Para hablar de que es un valor puntual, ¿sí? Entonces, z en este caso nos va a quedar 4 por b cuadrado más x sub 0 al cuadrado. Como esto es una constante, esto no es otra cosa que una parábola, ¿sí? Entonces, tiene sentido con lo que nosotros venimos viendo hasta ahora. Fíjense, z en función de b, en este caso vamos a tener parábolas, por ejemplo, de este estilo. Y no digo que sea así porque esté dibujado respecto a i, digamos. Pero, básicamente son parábolas que tienen, fíjense, la misma inclinación, pero que según el punto donde estén ubicadas, acá van a estar más arriba o más abajo, ¿sí? O sea, para hacerlo mal y pronto, digamos. Ahora, ¿cómo conciliamos eso nosotros con lo del eje? O sea, son parábolas que su, fíjense, su vértice va a estar a distintas alturas, ¿sí? Pero, básicamente, su concavidad, por decirlo de alguna manera, va a estar siempre de la misma forma. ¿Por qué? Porque todas las parábolas son infinitas y siempre, más allá de que estén desplazadas respecto al vértice, pero siempre siguen con la misma concavidad. Es la misma forma de parábola. Si hacemos algo similar, pero ahora ya no con u, sino con b constante, si b constante lo que va a hacer es que u va a ser variable, en este caso u igual a x, con lo cual vamos a tener que i es igual a b, con lo cual esto vamos a tener con i cero, y la función que nos va a quedar es z es igual a x al cuadrado más 4 i cero al cuadrado. O sea, en este caso es lo mismo, ¿sí? Parábolas que van a estar, supongamos, en esta forma, ¿sí? Van a estar paralelas a z, hacia atrás también, ¿no? Hacia atrás de todo, pero que van a estar ubicadas según el z al cuadrado. Entonces son parábolas que son todas ortodonales entre sí. Las parábolas en celeste y las parábolas en violeta que es respectivamente las líneas coordenadas de u constante y las líneas coordenadas de d constante. Bien, en el caso este de f de c, acá lo que tenemos es x es igual a x, y es igual a y, y después tenemos z que es igual a esta combinación que nosotros vemos acá. Entonces, pasa algo similar que en el caso anterior, ¿sí? Vamos a tener, supongamos, si tenemos x que es igual a una constante, vamos a trabajar con x sub cero, que es un valor puntual de lo que nosotros vimos. Entonces, iba a ser una variable, ¿sí? Pero después vamos a tener z, que originalmente está definida como 1 más x más y, en este caso z va a ser como 1 más x sub cero más y. Como todo esto es una constante, lo que vemos es que z es igual a y más la constante 1 más x sub cero. ¿De qué se trata esto? Fíjense, esto si estamos trabajando en dos variables son rectas con pendiente 1, ¿sí? Y con ordenadas a los orígenes distintas según el valor de x sub cero que nosotros estemos tomando. Entonces, supongamos, acá porque justo coinciden z con y, pero digamos, si nosotros vemos, por ejemplo, son todas rectas de pendiente 1, ¿sí? Por esta función y después las ordenadas a los orígenes van cambiando. Entonces, en este caso es un plano, hoy nos vemos en un plano que viene así con estas rectas, ¿sí? Que son las anaranjadas que vemos acá. Si hacemos algo similar con y igual constante, vamos a tener que trabajar con y sub cero, con lo cual en este caso nos va a quedar z va a ser igual a 1 más x más y sub cero, con lo cual vamos a tener z es igual a x más 1 más y sub cero. Si de esta forma, ponerlo en paréntesis, es una forma conceptual, si no lo toman demasiado en serio porque es para entender por qué los aislamos de esta manera. Z es igual a 1 más x sub cero, quiere decir lo mismo. Si rectas, también de pendiente 1, que en este caso van a ser paralelas a este plano y que van a tener ordenadas a los orígenes distintas. Con lo cual, si nosotros, si lo estoy dibujando más o menos aproximadamente, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos de esta manera, lo que tenemos es un plano, ¿sí? Que de hecho esto es un plano pero confirma con lo que nosotros veníamos viendo anteriormente. Fíjense ahora en el caso de, el último caso de este ejercicio, donde nosotros tenemos, acá tenemos una función de tres variables, de dos variables, perdón, y la idea sería tratar de ver qué es lo que pasa en cada caso. Tratemos de darle una forma antes de empezar como para ver si lo que estamos viendo tiene sentido. Fíjense. Por empezar esta curva, si nosotros vemos que z nos va a quedar igual a raíz de 10 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Si la tratamos de despejar, le vamos a cuadrar a ambos lados, esto nos va a quedar 10 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y luego sumamos todo de ambos lados, vamos a tener z al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 10. Con lo cual, las curvas que nosotros obtengamos acá van a ser partes de una esfera de centro 0, 0, 0 y de radio 10. Ahora fíjense que estamos tomando la parte positiva de la esfera, que sería el casquete superior. Con lo cual, fíjense, yo lo voy a buscar como para que se entienda dónde está puesta la superficie, digamos, no tiene que ser algo demasiado estricto. Como es mayor a 0, esto, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? Y acá, perdón, pequeño detalle, esto sería raíz de 10. Pequeño error de concepto. Bueno, entonces, en definitiva, las trazas de esta esfera, si nosotros lo vemos más o menos así, acá estaría ubicado, esta sería la esfera en definitiva. Luego lo que nosotros tenemos es la esfera sobre la cual está circunscrito, esto que sería x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 9. Raíz de 9 es 3, por lo tanto, los valores de 3 están por acá, o sea que sobre esta circunferencia es donde va a estar circunscrito, digamos, las curvas. Es decir, si nosotros hacemos la proyección de este círculo para arriba, lo que vamos a tener, disculpen la desprolegía del dibujo, pero básicamente tenemos el trozo de casquete en azul, ¿sí? Y luego el dominio, el corte que lo está dando en la parte amarilla, o sea, toda la parte que está en azul arriba, acá, eso es lo que tenemos que tener en cuenta como el trozo de superficie a definir. Ahora, ¿cómo hacemos para definir las curvas? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, con x constante y con y constante. Entonces, por ejemplo, si tenemos x igual a una constante, en este caso vamos a trabajar con x con un valor de x sub 0, entonces esto nos va a quedar ¿cómo? Si tomamos la curva desde acá, esto nos va a quedar z al cuadrado es igual a 10 menos x sub 0 al cuadrado menos y cuadrado. Si sumamos y cuadrado y z al cuadrado en ambos lados, esto nos va a quedar z al cuadrado más y cuadrado es igual a 10 menos x sub 0 al cuadrado, con lo cual ahí estamos tomando que son circunferencias, ¿sí? No pueden ser menores al radio descrito por x sub 0 acá. Entonces, en este caso, como esto tiene que ser mayor a 0, 10 menos x sub 0 al cuadrado tiene que ser mayor a 0, mayor o igual a 0, menos x sub 0 al cuadrado tiene que ser mayor o igual a menos 10, x sub 0 al cuadrado tiene que ser menor o igual a 10, con lo cual x tiene que ser menor o igual a raíz de 10, pero eso ya está incluido por estar dentro de la esfera. Si hacemos lo mismo con y, vamos a volver a obtener circunferencias, ¿sí? Acá hay constante, o sea, vamos a tener que y va a ser y 0, entonces vamos a tener, de esta curva que vemos acá, esto nos queda z al cuadrado es igual a 10 menos x al cuadrado menos y 0 al cuadrado, con lo cual z más x al cuadrado, esto es igual a 10 menos y 0 al cuadrado y volvemos a tener circunferencias, pero ahora sí de la misma forma. Entonces, se trata de circunferencias que van unas transversales y otras longitudinales de esta forma. Bueno, eso fue todo, muchas gracias por ver este video, les pedimos nuevamente que se suscriban y que le den like si creen que les haya gustado y demás, eso realmente nos ayudaría mucho para poder seguir haciendo trabajos como este. Nos vemos la próxima y mucha suerte a los que vayan a rendir. Un abrazo grande. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto, para si ustedes quieren contactarse y seguir evaluando en la clase, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.